Es lamentable que la Zagarpa les haya entregado a los productores semilla de avena sin certificar, así lo denunció el exdiputado Fernando Barragán Gutiérrez. Esta es una avena que se entregó días anteriores en Canatlán, una avena que no reúne ni siquiera los requisitos mínimos para sembrarse, y Zagarpa la entrega, y esta avena proviene de Chihuahua, de un, supuestamente, de un personaje que está en Zagader, un alto funcionario de Zagar en el gobierno del estado. Entonces, qué lástima, eso no lo puedo probar yo porque no me costa, pero sí es necesario que se investigue a fondo sobre de dónde proviene esta semilla y a quién se le dio. Si ustedes observan esta semilla, los requisitos mínimos para sembrar una semilla tiene que venir con la estampa de una etiqueta. Esta es la etiqueta que sacamos de este costal, esta es la semilla que están sembrando. Esta semilla no reúne los requisitos porque esta etiqueta la debe de avalar de dónde proviene la semilla, que es de Chihuahua. Y esta no trae aquí ningún dato que tenga los datos de que viene de Chihuahua. Entonces, ¿por qué hacen esto? Esto es un fraude. Y el fraude, aquí y en China, es corrupción. Chau! Chau! Gracias por ver el video.